Muchas gracias por continuar con nosotros en Noticias Ahora. El presidente de la Comisión Organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Dominicano acusó al candidato a la presidencia Guido Gómez Mazara de querer boicotear las elecciones internas. Juan Reyes nos informa en directo, además que Julio Mariñez aún no sabe cuántos son los militantes del PRD, pese a que el padrón se cerró hace más de un mes. Gracias, buenas tardes. El presidente de la Comisión Organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Dominicano, Julio Mariñez, dijo que Guido Gómez Mazara y sus seguidores no han hecho del debido pedimento ante esa comisión sobre el padrón electoral y sobre otros documentos de la Convención del PRD. Sostienen que estos han preferido ir a la televisión y a otros medios de comunicación a hacer denuncia sin ningún tipo de fundamento. Dijo que la Comisión Organizadora de la Convención está abierta para entregar toda la documentación de ese proceso a cada dirigente que lo solicite. Planteó que van bien adelantados de acuerdo al cronograma de la Convención y que para el día 6 de este mes se estará escogiendo las autoridades en toda la región este, el 27 en la región del Cibao, el día primero en Santiago y el 11 de mayo en la región sur. Por las incongruencias de su solicitud y su pronunciamiento público, tanto él como algunos de los seguidores, parece como que no le interesa que esto se desarrolle en paz, que se hagan las cosas que se deben hacer, que nosotros cumplamos a pie juntilla con el padrón, con el modelo que tiene la Junta Central Electoral. Julio Mariñez planteó la posibilidad de que se pueda adelantar la fecha de juramentación de las nuevas autoridades del PRD y que sea antes del 17 de agosto. Eso es todo lo que tengo en eso con ustedes, al Centro de Noticias. Gracias Juan por tu reporte.